En cada momento Marta luchó por su familia, luchó por tener a los hijos dentro de su corazón y quizás muchas veces por sentimientos, quizás muchas veces por dejarlo llevando a sus cambrichos, quizás no vino dando al que Dios que realmente ella necesitaba. Por eso este momento le diste gran importancia para ustedes. Por ese momento, como ya decía el Padre Víctor, de agradecerle por todo lo que ella ha hecho en esta vida. ¡Gracias! ¡Gracias! En la tierra y en el silencio, y en mis sueños la noche está azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!